¡Suscríbete al canal! Pues continuamos en Carnavalísimo y damos la bienvenida todavía cansada, un poco agotada, del fin de semana, María Jurado López. María, buenos días. Buenos días. Nuestra perla del carnaval, cansadita un poco, ¿no? Todavía súper cansada, todavía estoy sin voz. Sin voz, ¿no? ¿Cómo te quedaste? Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando dicen tu nombre, María? Pues en ese momento, cuando dijeron mi nombre, yo dije, vamos, ¿esto qué es lo que es? Yo no me lo creía. O sea, me decía a mí misma, María, despierta, despierta, pero ya luego me digo, que es que me ha cumplido el sueño, que es que es realidad, vamos. Bueno, eh... No encuentro todavía palabras para expresar lo que yo sentí en ese momento. Ah, que sí. Porque, claro, debe de ser también que se te viene a la mente mucha gente, ¿no? ¿Cómo quién, por ejemplo? ¿Toda la familia, los amigos? Primeramente se me vino a la cabeza mi abuelo, porque yo, el San el Cielo, yo se lo pedí mucho. Mi primo Diego también, que le gustaba mucho el carnaval, y también se me vino a la cabeza y me encantaría que en ese momento me hubiera visto, pero bueno. Yo sé que desde ahí arriba también me vio. Bueno, te acordaste enseguida de ellos. De ellos dos. Y bueno, te han arropado mucha gente, porque has tenido colaboración bastante, ¿no? Muchísimas. En tu puesta en escena desde el principio hasta el final, ¿no? Que han sido amigos, familia... Mi familia y mis amigos desde el primer momento ahí apoyándome para que todo saliera bien, todos los días ensayando, hasta dos y tres horas. Y el jueves, un día antes de la lección, estuvimos siete horas ensayando sin parar, ninguno de ellos se fueron, subieron ahí al pie del cañón y mereció la pena. Bueno. ¿Salió todo como tú estabas, como lo tenías previsto? Hombre, yo estaba un poquito nerviosa porque era normal, ¿no? Los nervios me traicionaron un poquito, pero creo que me salió todavía mejor de los ensayos. Sí, ¿no? ¿Cómo fue la noche esa después, una vez que acabó la lección? Cuando acabó la lección yo tenía todo, vamos, quería que tenía casi todo chipiona al lado mía, María, 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 y yo diciendo, madre mía, es que yo todavía no me lo creo. Y a la mañana siguiente cuando me desperté, desperté con una sensación de que cuando vi la banda de la pesla del carnaval dije, es que es mía. Estoy todavía sin creérmelo. ¿Cómo preparaste, hemos dicho, la puesta en escena con colaboración de amigos y familia, no? Pero después, el traje de noche y todo eso, ¿eso lo escoges tú? ¿Tienes alguien que te asesora o cómo? El traje, todo lo escogí yo. El traje de noche lo escogí yo y ya la costurera me hizo lo que yo le iba diciendo. Y la puesta en escena que ya me has dicho que fueron muchas horas ensayando, muchos días, y que al final, bueno, pues todo salió como tú tenías previsto. Yo creo que no se ha coronado nunca una perla, o sea, coronado, perdón, en este caso viene ahora la coronación de la que ahora hablaremos. La banda, así tan negrita como tú, ¿no? Sí, por eso mismo, porque yo voy siempre a la elección, he ido todos los años, desde que soy pequeña, desde que empezó a ponerse allí la elección. Y pues yo me había fijado de que nunca había salido allí alguien de color. Y entonces, a mí también me gusta mucho eso de los africanos, como bailan, el ritmo que tienen. Y entonces, pues decidí de hacer yo algo así parecido. Y así sí. Bueno, y esas vueltas y esas cosas que daban por allí, esos son gente que saben hacerlo bien, ¿no? Claro, es el que bailó conmigo, es africano. Y entonces, pues yo lo contraté para que los dos pudiéramos hacer algo allí chulo y guay, y así salió. Bueno, vamos a hablar de lo que viene ahora, que ahora es la coronación, dentro de poquito. ¿Ya tienes pensado el traje? Sí, me has hablado con María Reila y... Ya has hablado con María Reila, ¿no? Como lo quieres, ¿no? Ese para ti va a ser un día también espectacular, ya no con tantos nervios, ¿no? Ya más relajadita, pero yo creo que va a ser un día muy especial para mí y para mi gente. Las compañeras de Dama, volviendo otra vez a la noche aquella, ¿cómo se portaron contigo? Supendamente, todas abrazándome, dándome la herana buena. Y es lo que yo le digo a ella, que aunque de cinco ya haya sido la elegida, para mí todas ellas son perlas. ¿O fuisteis de fiesta después? Sí, todas. Muy bien. Y el fin de semana este, ¿cómo lo has tenido ya con tu banda de perlas? ¿Has etreado, no? Hemos estado yendo a actos. Hemos estado yendo a la elección de ayer de la Pesla Infantil y también algunos actos de comparsa, chirigota, tú sabes, lo que hay todos los fines de semana. María, ¿te da tiempo a disfrutar bien del carnaval? ¿Tienes tiempo libre? ¿Estás trabajando, estás estudiando? No. Entre lunes, del lunes a viernes, intento estudiar un poquito todo lo que puedo y los fines de semana me los dedico solo al carnaval, que para eso me he presentado. Ajá. Y lo vas a disfrutar a tope. Muchísimo. Ahora, bueno, pues queda, como te he dicho, lo de la coronación tuya, que es junto al pregón, que supongo que, bueno, pues estarás también muy expectante con el pregón, porque a ti te gusta ir a ver los pregones, ¿no? Me encanta. Bueno, del carnaval que no te gusta, así cuando te entrevistamos te gustaba todo, ¿no? ¿Y qué esperas de este carnaval para ti? De este carnaval espero disfrutar muchísimo, porque es lo único que quiero y recordar todos los momentos que he de este carnaval de mi vida siempre, porque el día de la elección todavía lo tengo en la mente. Cada vez que veo la elección en el internet me salgo llorando. Así que yo pienso disfrutar de este y para que viene y para lo otro, porque a mí el carnaval me va a gustar de por vida. Claro. Eso no se te va a olvidar nunca, además. Y, bueno, teniendo en cuenta que eres muy joven, tienes ahora mismo 18 años nada más, una de las perlas más jovencitas que tenemos también, bueno, pues tienes mucho por delante para disfrutarlo. Este año también, bueno, la cabalgata desde otro punto de vista, claro. Vas a ver desde ahí, desde lo alto, ¿no? Desde lo alto. Pero, bueno, es otra experiencia nueva también, ¿no? Más tranquilita. Nueva y única. Más tranquilita también. Bueno, pues si tú quieres algún capítulo de agradecimiento a alguien que te interese ahora mismo agradecer, pues aquí tienes las cámaras de Telechipión. Pues yo quiero agradecerle a todos mis amigos que han estado conmigo, a toda mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, todos los que han hecho que esto sea posible, pero especialmente a Papi, que le hace mi coreógrafo y que lo ha hecho estupendamente y que gracias a él también he llegado a ese punto de ser perla. Y que todo el año que viene se quiera presentar, que ya tengo unas pocas. Sí, qué bien. Que se presenten, que esto se trata de pasártelo muy bien, de conocer a gente y de disfrutar máximo. Y que si tienes la suerte de, como yo, ser perla del carnaval, pues se tiene, ¿no? Se agradece, pero que ser dama primeramente es una oportunidad muy bonita. Pues mira, es un mensaje bueno este que manda María, porque tenemos que también intentar que, bueno, las niñas se presenten cada vez más. Y que vivan esa experiencia desde dentro. Tú acabas de empezar a vivirla y ya lo estás recomendando, así que... Y además ya tengo cuatro amigas mías que para el año que viene quiere que yo le dé la corona. Ah, también, ¿no? Bueno, como siempre senten las cuatro y las cuatro salgan elegidas dama, lo va a tener complicado ahí, ¿no? Para repartir el cariño. Bueno, pues María, muchas gracias, felicidades, a disfrutarlo, que ahora queda mucho por delante. Y nos veremos, bueno, este fin de semana, que ya hay muchos actos gastronómicos, que también vas, ¿no? A dar una vueltecita y demás. Y a escuchar a las agrupaciones y, por supuesto, el día diecisiete o dieciocho, dieciocho, ¿no? Diecisiete. Diecisiete, perdón, sí, dieciocho domingo. Diecisiete en la coronación. Gracias, María. Felicidades. Adiós. Adiós.